Las empresas que pertenecen a la Cámara de Comercio de Orihuela solicitaron cuatro veces más certificados para exportar sus productos que en el año anterior. La Cámara de Comercio y con ella las empresas de su ámbito territorial superaron de forma considerable las cifras de exportación en el año 2018 con respecto al 2017. Este dato lo avala el número de certificados de origen y de libre venta expedidos por la entidad cameral en estos dos años, cuadruplicando prácticamente las cifras de documentos solicitados por las mercantiles de la Vega Baja para poder acreditar el origen de una mercancía de cara al país comprador y así satisfacer los requisitos aduaneros, consulares, etc. En 2017 se expidieron 253 certificados y en 2018 un total de 917. Se ha comprobado cómo estas empresas mejoran su internacionalidad y buscan colocar sus productos en mercados punteros como son Estados Unidos o Brasil. El año pasado las empresas de la comarca que realizaron este trámite administrativo exportaron su mercancía a 67 países como Estados Unidos, Brasil, China, Marruecos, Arabia Saudí, Turquía, Suiza, Cuba, Vietnam, Canadá, entre otros. También se han realizado 38 certificados de libre venta, un documento que permite cumplir con uno de los requisitos para poder registrar productos o marcas en otros países. Esto demuestra que las empresas de la Vega Baja gozan de muy buena salud y expectativas de futuro ya que la internacionalización del tejido productivo crece y eso se nota en estos trámites administrativos que realizan en Cámara Orihuela. Además son conscientes del potencial de las empresas que se está en una zona estratégica y en la que se dan unas condiciones que en muchos otros lugares no tienen. En ese sentido desde la Cámara de Comercio reconocen que queda mucho camino por recorrer y desde la institución van a dar su respaldo a todas las empresas de la comarca así como a poner a disposición de ellas todos los mecanismos que estén a su alcance para que puedan desarrollar su labor de la mejor manera.